El príncipe William y la princesa Kate se conocieron en la Universidad de St. Andrews en Escocia en 2001. William le dijo a ETV que eran amigos por más de un año primero, y después floreció de alguna forma desde ahí. Diez años más tarde los reales se casaron y ahora tienen tres hijos y están en camino a convertirse en los siguientes reyes. Veamos a la famosa pareja real antes de su boda en 2011. El príncipe William fue visto besando a la princesa Kate en su mejilla después de un juego en el Colegio Etón en 2006. La pareja, junto con el príncipe Harry, dieron la partida de campeonato RBS Six Nations entre Inglaterra e Italia en 2007. William y Kate fueron avistados de vacaciones en Clasers, Suiza, en 2008. Kate acompañó a William en su ceremonia de graduación de la RAF en Cranwell en 2008. El príncipe William y el príncipe Harry participaron en la Charity Polo Cup en 2009. Kate los vio y apoyó desde los estantes. La pareja posó para una fotografía en ST James Place en 2010. Se comprometieron durante un viaje a Kenia. William y Kate regresaron al lugar donde empezó su fantasía, St. Andrews. A unas semanas de su boda, los reales visitaron el Parque Witten en Inglaterra en 2011.